Juan Guaidó y el dilema de activar el artículo 187 En la oposición venezolana nuevamente hay una situación de discordia sobre las diferentes opciones que se manejan para sacar a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el debate con el artículo que permite la intervención extranjera? ¿Cuál es el debate con el artículo 233 de la Constitución? La popularidad de Hugo Chávez, pues según la encuestadora Data Analysis, Guaidó consiguió estar por encima del 60% de respaldo, la cifra más alta que un líder opositor haya conseguido. Sin embargo, hoy el cuento pareciera ser otro. Si bien todavía tiene una importante popularidad, Guaidó está siendo cuestionado por algunos sectores de oposición que le piden que active ya el artículo 187.11 de la Constitución, que señala, le corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Una solicitud que, hasta ahora, la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, no respalda. No podemos esperar que haya un salvador que tenga opciones mágicas. Hay gente que espera que Guaidó arregle las cosas y lo acusan de tener estrategias lentas. Pero hay un grupo que ha entendido que no podemos dejarnos llevar por las emociones. No hay salida mágicas, no queremos un nuevo mesías, queremos un líder que tenga ideas prácticas, esto es una lucha desequilibrada, porque no tenemos armas, explicó Yorel Isaac Costa, psicóloga política y social. Y es que el cansancio y la desesperación comienzan a aflorar. Más aún cuando a la escasez de alimentos y medicinas se le suman a los apagones diarios. Pues ya son cinco los cortes de electricidad que han afectado al 90% del país y el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar soluciones. En reciente entrevista Juan Guaidó señaló que cuando decimos ya es que estamos hartos de esto y es entendible que queramos usar cualquier mecanismo, refiriéndose al artículo 187.11, del cual señaló días después que está dispuesto a invocar. Eso sí con una claridad, lo activar así, pero en el marco de la cooperación. Debemos utilizarla cuando tengamos cooperación, porque no depende sólo de nosotros. Hemos visto la posición del Grupo de Lima, de Canadá, entre otros, es distinta, no depende solamente de la aprobación de la Asamblea Nacional, hoy nuestros aliados han dicho que no es. Mientras que sectores radicales de la oposición critican a Guaidó y le señalan que el gobierno ilegítimo de Maduro, sin activar el 187.11, permitió el ingreso de militares rusos al país. La presencia de efectivos militares y transporte militar de Rusia constituye un acto lesivo de la soberanía venezolana, señaló la Organización de Estados Americanos en un comunicado. Siempre va a haber gente que critique. No puedes pedirle a Guaidó que arregle en tres meses lo que se ha dañado en 20 años. El venezolano es muy fuerte, está pendiente de lo que sucede con el país, cuando nuestras prioridades están en resolver problemas básicos como falta de luz, agua, escasez de efectivo. Seguimos muy pendientes de la política y participamos, pero hay que seguir unidos, indicó la psicóloga Yorelis Acosta. ¿Qué es la oposición venezolana? De acuerdo con Félix Seijas, analista político, la salida por la fuerza no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. En el caso de la primavera árabe, 2011, los ciudadanos lograron derrocar al gobierno de Ben Ali, Túnez, porque contaban con el apoyo del ejército. Pero el uso de la fuerza en los demás países que conformaban ese grupo de naciones orientales, como Bahrein, Libia, Siria y Yemen, no han logrado su objetivo y continúan los conflictos armados. Pese a esto, aún sigue vigente en la memoria latinoamericana la intervención militar que realizó E. UU en Panamá para sacar a Manuel Nuri. La apuesta no puede ser cortoplacista, ahora Guaido vive un dilema grandísimo, pues la intervención no era como se pensaba, que todo el apoyo que se pudo tener con la ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional iba a funcionar para que la misma entrara. Se pensaba que se iba a tener a la comunidad internacional atrás con cañones y que todos los militares iban a colaborar, pero se dieron cuenta de que por ahí no es, indicó Seijas. Quizá por eso viene el cambio de Juan Guaido, de un discurso radical a uno más flexible, aunque haya sectores que piden mayor contundencia para sacar a Maduro. Un ejemplo de ello es María Corina Machado, dirigente opositora, quien insiste, la AN debe también asumir su responsabilidad y activar el artículo 187.11. Mientras que un líder como Enrique Capriles, excandidato presidencial, considera, yo entiendo la desesperación en la gente. Esto es horrible, pero es inaceptable que líderes sigan con el tema, porque pareciera que quieren echarle la partida para atrás a Juan Guaido y joderle la paciencia, están invocando la opción militar para atacar a Guaido. Él es un demócrata a carta cabal, pero hay un grupito, el mismo de siempre, que lo quiere desinflar y debilitar, aseguró. Entre tanto, Maduro, con el 80% de rechazo, mantiene su apuesta mientras el país colapsa, aferrarse al poder y esperar a que sus oponentes se cansen. En este momento Maduro tiene costos por todos lados, pero el precio mayor no es quedarse en el poder, agregó Seijas. Días después se amparó en el artículo 233 de la Constitución Venezolana para juramentarse como presidente encargado de la República, en tanto considera que las elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro se proclamó reelecto, no fueron legítimas y la comunidad internacional las desconoció por la falta de condiciones competitivas y de transparencia. Según la ponencia presentada por el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, la medida se toma debido a que Guaido salió de Venezuela pese a la prohibición que había dictado el mismo tribunal en febrero pasado. Es público, notorio y comunicacional que el ciudadano Juan Guaido quebrantó esta medida, prohibición de salida del país, del TSJ, dijo Moreno al leer el contenido de la sentencia del alto tribunal venezolano. El 22 de febrero, Guaido viajó a Cúcuta, Colombia, para asistir al concierto Venezuela Light Life, que se realizó en esa ciudad con el fin de recaudar fondos destinados la ayuda humanitaria para Venezuela. Al día siguiente se intentarían ingresar insumos por la frontera, pero fue bloqueada por las fuerzas de Nicolás Maduro. Tras estos eventos, Guaido continuó una gira por varios países de América Latina y regresó a Venezuela el 4 de marzo. Su entrada ocurrió sin contratiempos por el Aeropuerto Internacional de Maiketía, principal terminal aérea del país que sirve a la ciudad de Caracas. Además del allanamiento de su inmunidad parlamentaria, Moreno ratificó las medidas cautelares contra Guaido. Prohibición de salida del país, hasta tanto se culmine la investigación referida. Prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad. Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Adicionalmente, se declara el desacato a la sentencia de la sala plena del TSJ dictada el 29 de enero de 2019 y se le impone la multa de 200 unidades tributarias, lo que equivale a 10.000 bolívares soberanos, unos 3 dólares al cambio oficial. La decisión será remitida al presidente del Parlamento, objeto de esta sanción. También se dirige al fiscal general nombrado por Maduro, Tarek William Saab a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Guaido, ha advertido a Maduro que, si ejerce alguna acción contra el presidente encargado del país, tendría serias consecuencias. Esta sanción se suma a otras medidas de la administración de Maduro contra el presidente del Parlamento. El jueves 28 de marzo, el contralor general nombrado por Maduro anunció la inhabilitación de Guaido por 15 años para ejercer cargos públicos. El 12 de marzo, Saab anunció una investigación penal contra Guaido por su presunta participación en un supuesto plan de sabotaje al sistema eléctrico de Venezuela, luego del primer gran apagón que dejó a oscuras a casi todo el país y que en algunas ciudades se extendió por aproximadamente 100 horas. Pese a esta investigación, Venezuela sufrió la semana pasada cinco nuevos apagones que todavía mantienen a oscuras a gran parte del país y por los cuales Maduro anunció este domingo un plan de racionamiento eléctrico.